Además de lo que tiene que ver con la selección argentina y también con la economía a partir de los anuncios que se hicieron el fin de semana, tema que trataremos más adelante, el otro foco de la agenda está claramente ubicado en los Estados Unidos a partir de lo que sucedió el sábado cuando intentaron asesinar al expresidente y actual candidato a presidente Donald Trump. Y a partir de esto, de este episodio, hay varias cuestiones para pensar lo que está pasando en la sociedad estadounidense y también, por qué no, en el mundo. Hay un estudio muy interesante de una asociación, es un instituto de investigación de religión pública, el PRRI. El título de esta investigación se llama Amenazas a la democracia estadounidense antes de una elección presidencial sin precedentes. Se refiere a esta que va a ser ahora el 5 de noviembre, en principio entre Trump y Biden, si es que Biden sigue sosteniendo su candidatura. Y traje esto porque hay cuestiones aquí que son sumamente preocupantes de lo que está pasando en los Estados Unidos, que no es un país cualquiera. Es, aunque una potencia hegemónica en decline, la potencia hegemónica o el país más potente del planeta en estos momentos todavía. Entonces, lo que allí suceda, claro que es relevante. Y este estudio es muy perturbador porque indica que el apoyo a la violencia política aumentó en los últimos dos años como nunca en los Estados Unidos. Esto es a partir de ocho encuestas distintas que se hacen desde el 2021. Es decir, es un trabajo elaborado, muy elaborado, el que voy a compartir con ustedes, cuyos resultados son escalofriantes. El 23% de los estadounidenses, es decir, un cuarto de los estadounidenses, está de acuerdo en que debido a que las cosas se han desviado tanto, es posible que los verdaderos patriotas estadounidenses tengan que recurrir a la violencia para salvar a nuestro país. Digo nuestro porque cito textual lo que es el resultado de la encuesta y lo que dicen estas personas. Un cuarto de los estadounidenses cree que hay que recurrir a la violencia para salvar a los Estados Unidos. La pregunta que viene a colación directa de esto es, ¿salvarlo de qué? De los inmigrantes, ¿salvarlo de qué? Porque hay un tema muy presente con la inmigración en los Estados Unidos y el rechazo de un sector importante de la sociedad a este fenómeno. Un punto importante también de esta encuesta es que en el 2021, es decir, hace tan solo dos años, el 15% de los estadounidenses avalaba la violencia política como forma para salvar al país, salvar a los Estados Unidos. Es la primera vez desde que se realizan estas encuestas en toda la historia que el apoyo a la violencia política supera el 20% con el número que les acabo de dar de cómo estamos ahora de cara a la elección del 5 de noviembre y con lo que pasó en el contexto de que de milagro Donald Trump está vivo. Un tercio de los republicanos, un tercio, es decir, el 33% cree que hoy los verdaderos patriotas estadounidenses tal vez tengan que recurrir a la violencia para salvar al país. Un 33%, aquí están los votantes de Donald Trump. 22% de los independientes, también es una cifra alta, y tan solo 13% de los demócratas. Por supuesto que acá hay un indicador, no es todo lo mismo. La verdad es que el sector más violento de la sociedad estadounidense está del lado del electorado de Donald Trump. Es evidente que es así, no es todo igual. No es que es transversal la violencia a los Estados Unidos, al menos en términos políticos. Digo, es evidente que es un país extremadamente violento, por eso tenemos o tienen los índices que tienen de homicidios y los índices que tienen de matanzas en masa. Eso está claro, pero me refiero a la violencia política como forma de resolución de los problemas. Bueno, está mucho más, mucho más, como dicen estas encuestas, estos laburos, del lado de los votantes de Donald Trump que del lado de los demócratas. Un dato más que me da pie a una reflexión final que también me parece interesante para entender lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo. Los estadounidenses que creen que el país ha cambiado para peor desde la década de 1950 tienen más del doble de probabilidades que aquellos que dicen que han cambiado para mejor de estar de acuerdo en que los verdaderos patriotas estadounidenses tal vez tengan que recurrir a la violencia para salvar el país. Es decir, los que piensan que desde 1950 cada vez con mayor virulencia el mundo y el país se fue yendo a la mierda son los que creen, en términos mayoritarios, que hay que recurrir a la violencia política para enderezar al país. Y acá ingresa algo interesante para cerrar, una reflexión que no es mía, por supuesto, por eso es interesante, sino de un doctor en Relaciones Internacionales y especializado en geopolítica, es Enzo Girardi. Yo lo conocí ahora hace unos días que lo consulté para un artículo que escribí para Amfibia y me pareció algo muy interesante que me contó, algo que no está en el artículo, pero que sí me parece interesante de traer a colación, que tiene que ver con esto que les acabo de contar, de cómo linkea la violencia política, o por lo menos el norte de violencia política, con aquellos que empiezan a percibir o directamente les tocó que Estados Unidos empezó a ir a la mierda en algunos aspectos. Y es que, me dice Enzo Girardi, hay una crisis de orden sistémico en Estados Unidos y en el mundo con la progresiva desaparición de las clases medias. Vos fijate que un sector muy importante del electorado de Trump que le permite el triunfo del 2016 es el de ese Estados Unidos profundo que estaba vinculado a sectores medios y que en los últimos 20, 30 años habían visto deterioradas sustancialmente sus condiciones de vida y la incertidumbre había aumentado también sustancialmente. Bueno, eso que pasa en Estados Unidos y que pasa en otros países del mundo tiene que ver con lo que pasa en el planeta con esta crisis de orden sistémico y la desaparición de las clases medias. Clases medias que vertebraron la política y la cultura en el último siglo, siglo y medio y que ahora están en franco retroceso y que tienen un sentimiento de vulnerabilidad y fragilidad muy fuerte y que además les, barra, nos desapareció la idea de futuro porque en los sectores medios, en todo el mundo, se enfrentan a un fenómeno bastante nuevo, relativamente nuevo y es que no tienen noción de futuro, no hay perspectivas de futuro ni para ellos ni para sus hijos. Y acá, y esto es lo que me señalaba Enzo Girardi y me pareció muy interesante, es que aparecen en cada lugar salvavidas que le vienen de la oferta política a estos sectores que son, en definitiva, ofertas políticas de expresiones de un momento de crisis esencial y esa crisis esencial en Estados Unidos claramente es el trampismo, que es la expresión de esa crisis esencial. Es decir, hay en esto, lo que les contaba primero, de cómo empieza a crecer cada vez más en la perspectiva de la violencia política para enderezar el país en las encuestas, algo muy perturbador en los Estados Unidos, y en la crisis y desaparición paulatina, progresiva de las clases medias que está al caldo de cultivo de por qué millones y millones y millones de estadounidenses están dispuestos a transformar a Trump otra vez en presidente de los Estados Unidos e incluso también a avalar, como veíamos recién en estas encuestas, la violencia política. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18, en Radio con Voz.